¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al Filandón. Bienvenidos a este espacio de tertulia que abrimos cada semana en compañía del Diario de León para analizar lo más destacado que nos deja la actualidad de los últimos días. Como siempre, una vez más, además, muy marcada por la política, como venimos diciendo estas últimas semanas. Estamos ya con un ojo puesto en las elecciones municipales de mayo, pero aún así hay muchos asuntos de actualidad que también hay que seguir tratando y abordando a lo largo de estas semanas. De todo ello hablaremos, como decimos, en clave política y en clave leonesista porque hoy nos acompaña el portavoz de la OPL en el Ayuntamiento de León, Eduardo López Endino. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Para charlar con Eduardo López Endino también tenemos en nuestro plató al director del Diario de León, a Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y al jefe de informativos de la Ocho León, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias también a los dos por acompañarnos. Y hechas las presentaciones, comenzamos ya a charlar, como decimos, con Eduardo López Endino. Empezando, como hablábamos, hacíamos esa referencia a las elecciones municipales de mayo, será de nuevo precandidato, vamos a llamarlo así, a la alcaldía de León por la OPL. Y decimos precandidato porque en las últimas horas conocíamos que va a tener un rival. No sé cómo se afronta esa situación de primarias en la OPL de cara a esa candidatura a la alcaldía en la capital. Pues con absoluta normalidad. Quiero decir que es la primera vez en la historia del partido que hacemos primarias y lo afrontamos con toda la normalidad democrática y, bueno, pues el que haya un candidato que pretenda también ser el número uno a la alcaldía de León, bueno, pues eso demuestra que el partido está vivo y, en definitiva, no deja de ser más que lo que esperábamos en la convocatoria de unas primarias. ¿Y usted cree que tiene posibilidades el otro candidato, el candidato alternativo, o que confía en repetir como candidato a la alcaldía de León? Bueno, yo sí me he presentado para renovar como número uno a la alcaldía de León es porque considero que puedo hacer una buena labor precisamente en el Ayuntamiento de León. Bueno, y del otro candidato yo tengo que decir que tengo una buena relación, tenemos una buena relación los dos, de hecho, él viene del leonesismo social y yo hace años ya le había dicho cuando era secretario general del partido, fui el primero que le dije en varias ocasiones, entra otra vez en el partido porque ya lo había estado en sus tiempos en el OPL, había marchado por disensiones y, bueno, volvió otra vez al partido, con lo cual, quiero decir que estamos en una plena sintonía y no hay ningún tipo de disensiones. Plena, plena, plena. Sintonía. Si se presenta para ser su relevo en el Ayuntamiento de León, mucha sintonía no habrá, ¿no? No, me estoy refiriendo a sintonía en cuanto a que los dos concurrimos a las primarias con lealtad. Yo creo que esto es un ejemplo de que el leonesismo social al final lo ha conseguido llevar la vida orgánica del partido, que es lo que llevaban reclamando tiempo, ¿no? Bueno, pues, desde que yo entré en la Secretaría General, acordaros, ahora está Luis Masantos, pero cuando yo he estado cuatro años, y en esos cuatro años me propuse varias líneas, una de ellas, la seriedad en el partido, otra línea, la unión del leonesismo, y en esta unión del leonesismo se incluía la unión con el leonesismo social. Bueno, pues, yo creo que esta segunda línea la hemos conseguido. Hemos conseguido la unión con el PAL, y hemos conseguido que grupos leonesistas, ahora mismo, estén dentro de los órganos del partido. Yo creo que esto es muy importante, y es lo que tienen que ver los ciudadanos, que Unión del Pueblo Leonesa, ahora mismo, es un partido serio, es un partido útil, que defiende a los leoneses, y que no hay disensiones internas, que yo creo que es lo más importante. Ya que ha mencionado usted del PAL, ¿cómo se va a articular luego la integración de los candidatos del PAL en la candidatura que concurra el Ayuntamiento de León? Porque ustedes eligen a su, supuestamente, cabeza de cartel, pero ellos igual también quieren encabezar la candidatura, ¿no? Ellos se van a integrar en la lista, no tenemos todavía pergeñados los detalles, pero yo, desde luego, en la lista que pueda llevar, ya adelanto que los miembros del PAL van a estar en puestos destacados de la lista. Porque es razonable, quiero decir que están colaborando, están asistiendo a nuestros comités ejecutivos, pues ya llevan desde hace unos años, viniendo a nuestros comités ejecutivos, y participan de las decisiones del partido. Con lo cual, lo lógico y razonable es que también estén en las listas. Vamos a ponernos en la hipótesis de que usted gana las primarias, que yo creo que parece la hipótesis más natural, dentro del espectro político de UPL, yo creo que usted ha hecho una labor que está reconocida por las bases de la UPL. Ganamos las primarias, es usted candidato, ¿qué objetivo tiene? ¿Un concejal, dos concejales, 20, 27? Vamos a matizar primero, hay que ir el martes a votar. Sí, por supuesto. De 10 de la mañana a las 8 de la tarde, los militantes con derecho a voto, porque eso sí que lo llevamos rigurosamente en el partido, tienen que ir a votar, y eso es lo principal y lo fundamental para la vida del partido, precisamente por haber convocado estas primarias. Y después, si soy el candidato porque he obtenido la confianza de las bases del partido, pues mi ilusión es tal que no me planteo uno, dos, tres o cuatro, es decir, yo me planteo lo que al final los ciudadanos decidan, pero que mi ilusión sería cuatro, cinco, seis concejales. Yo no tengo límites en ese sentido, yo no tengo límites, lo digo sinceramente. Pero hombre, me imagino, yo no sé si tienen ustedes alguna encuesta que diga... No, somos pobres, somos un partido pobre. Empecemos que somos un partido pobre y no nos podemos permitir ni una encuesta. Una encuesta telefónica de 800 llamadas telefónicas son 1.500 euros. Ya, ya, ya. Los tienen ustedes, con lo cual podrían tener una encuesta. No tenemos sobres, no tenemos estas cosas. Entonces, nos tenemos que basar en las cuotas de los militantes y en las aportaciones de los cargos públicos. Bueno, una encuesta vale lo que le he dicho y, en fin, tampoco es una cantidad desmesurada. O sea, a partir de ahí, ¿cómo cree que se puede componer el Ayuntamiento de León en las próximas elecciones de mayo? Es decir, usted ve una subida del PP, una bajada, una subida del PSOE, una bajada, una erupción de Vox, una subida suya. Supongo que la ve y la desea. Podemos, si se determina pronto si van a ir en conjunto con Izquierda Daniela o no. ¿Cómo ve la situación? El ser agorero es complicado y las elecciones andaluzas, si precisamente nos dieron una elección, fue una de ellas, es que las encuestas no sirven para nada. O, por lo menos, tienen escasa fiabilidad. ¿Qué puede pasar en el Ayuntamiento de León? Hombre, yo creo que el Partido Popular va a bajar. ¿Cuánto? No lo sé. El Partido Socialista puede ser que se quede donde está. Estoy hablando de un vaticinio mío, que esto es una opinión personal. Puede ser que se quede como está. Ciudadanos, es posible que baje también. ¿Por qué? Bueno, pues porque su labor en el Ayuntamiento de León ha sido un auténtico desastre. Si los ciudadanos se dan cuenta de cuál ha sido su actuación en estos años en el Ayuntamiento de León, cogobernando con el Partido Popular, ha sido un auténtico fiasco. Entonces, sin embargo, la marca está en alza. ¿Usted cree que los ciudadanos se han dado cuenta de la labor de ciudadanos? Quizá no debería decirlo, pero yo estoy más cerca de lo que opina usted, de lo que pueda opinar ciudadanos, que probablemente piensen que han hecho una labor enorme, pero yo estoy más cerca de lo que piensa usted. También es verdad que también estoy, en fin, también le reclamo a usted algo más de actividad en el Ayuntamiento, porque también ha sido una labor distinta, porque claro, usted tiene un concejal, es usted solo. Yo solo. Y es mucho más complicado, pero bueno, también puede haber hecho algo más de lo que ha hecho. ¿Usted cree que la ciudadanía observa bien la labor que ha tenido Ciudadanos, la labor que ha tenido usted? Yo creo que determinados aspectos de la vida política leonesa y decisiones de Ciudadanos, yo creo que han sido muy relevantes para darse cuenta de que no han sido capaces de hacer una política mínimamente coherente. Es decir, podemos dar datos, como puede ser el auditorio en la barriga del Ificel en el campo de fútbol, como puede ser impedir la peatonalización de Ordoña y al final que tengamos una carretera general. ¿Usted era partidario de que el auditorio hubiera ido, hubiera ido, al final habría acabado en algo más que el Palacio de Congresos allí, el auditorio aquí, en fin, el Ificel ha sido flojo? No, vamos a ver, nosotros estuvimos desde el primer momento, desde el primer minuto, en contra del traslado del Conservatorio al Ificel. Pero desde el primer momento nos manifestamos sobre ello y estuvimos en todo momento con la coordinadora de profesores y alumnos del Conservatorio en contra de esta pretensión del Partido Popular y Ciudadanos. Y, claro, también estuvimos en contra de la decisión del Partido Popular de volverse atrás con la peatonalización. Pero Ciudadanos dijo que sí al principio, ¿no? Ciudadanos estaba de acuerdo con ir al Ificel, claro, claro, claro. Cuando se dieron cuenta que el movimiento ciudadano era muy contrario a esta pretensión, recularon y dieron marcha atrás. Pero la gente no es tonta y la gente se da cuenta que era una idea de ellos. Y, claro, y como otras ideas experpénticas, como poner una pista de hielo donde la estación de Renfe o una playa fluvial en el Bernesga, cuando todos sabemos que es un río de aluvión y que, por tanto, se iba a llevar la arena un día sí y otro también. O los famosos urinarios, dos urinarios que querían colocar en dos barrios de la ciudad, que costaban 100.000 euros nada menos, menos mal que al final el Partido Popular rectificó y no los puso. Estos detalles que nos dan a entender que han funcionado exclusivamente a golpe de ocurrencia. Y yo creo que la vida política de un político no debe de ir a golpe de ocurrencia, sino en decisiones meditadas. ¿Y su caladero de votos está en el mismo sitio que Ciudadanos? No, en absoluto. Yo creo que no. En absoluto. Mi percepción es que no es en absoluto ese caladero de votos. ¿No teme usted que la polarización del voto a la que estamos asistiendo entre lo que se denominan las derechas y las izquierdas se pueda acabar llevando por delante la representación de la UPL en el ayuntamiento? No, al revés. Yo creo que precisamente cuando estábamos hablando antes de la bajada que yo digo del PP y Ciudadanos, es porque yo entiendo que Vox va a acabar entrando en el ayuntamiento. Y de dónde va a dañar los votos será fundamentalmente de PP, Ciudadanos fundamentalmente, y no dudo de que algún voto de PSOE también se lleve por delante. Pero yo no creo que el caladero de votos de estos partidos sea en absoluto el voto de Unión del Pueblo de Onés. Yo creo que el voto de Unión del Pueblo de Onés está muy definido. Y también digo, muy fiel. Otra cuestión es que el ciudadano también prece la labor que estos años hemos dado, o de un paro serio, o de un paro serio, o de un paro que hemos posicionado cuando ha habido posicionadas en las elecciones, y sobre todo que hemos traído con su partido. Y vemos en las Cortes, con Adriano Santos, que ha hecho una labor extraordinaria en las Cortes, y que con un solo procurador ha conseguido mucho más que, por ejemplo, todos los procuradores de Ciudadanos juntos. Por ejemplo. Y eso, que Ciudadanos había llegado a un acuerdo con el Partido Popular en los presupuestos de la Junta. El ayuntamiento de Unión del Pueblo de Onés eso no lo ha conseguido, claro. A pesar de ser uno, quiero decir. Obre, evidentemente, porque el Partido Popular tenía mayoría absoluta, con lo cual la labor era exclusivamente de oposición. No habría posicionado otra cosa. Y no les parece, a mí es la impresión que me da, cuando estamos a punto de concluir la legislatura, que toda la oposición en general han hecho poca oposición al equipo de gobierno, que se le han puesto las cosas bastante fáciles al equipo de gobierno del Partido Popular, con la ayuda de Ciudadanos. No, yo lo que pasa es que es muy difícil hacer oposición contra una mayoría absoluta, es decir, contra un rodillo. Porque, en realidad, ellos, durante los tres años, claro, después Ciudadanos empezó a desmarcarse. Y a votar en contra, incluso en comisiones votando en contra de decisiones del Partido Popular. Bueno, porque ahora les interesa desmarcarse del Partido Popular. Pero durante los tres primeros años han estado votando, como se suele decir, entre comillas, a Piñón, con el Partido Popular y, de hecho, los presupuestos municipales, las enmiendas presentadas en años anteriores, de todos los partidos han sido rechazadas, es decir, pero en bloque, a pesar de que había enmiendas que eran muy razonables y que yo, la verdad, sinceramente, si era alcalde, por lo menos escucharía a la oposición. Por cierto, hablando de presupuestos, ¿sentirá usted que le ha intentado usar unos presupuestos este año? Bueno, pues no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Porque sin presentar unos presupuestos, es decir, es que no me van a aprobar los presupuestos, hombre, me parece que es mucho aventurar. Es decir, pásenos los presupuestos, vamos a intentar mejorarlos, vamos a ver qué partidas se pueden trasladar a un lado, se pueden trasladar a otro, e igual podemos llegar a un acuerdo. Pero igual hasta incluso puede llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, no lo sé. Pero por lo menos que no quedase en el PP el decir, no lo he intentado. Yo creo que, cara a los ciudadanos, hombre, lo que en la vida política conlleva es también el acuerdo, el pacto, y sobre todo, en bien de la ciudad de León, que es lo que hay que buscar. O sea, no hay que buscar solamente el rey autopolítico. Yo creo que por encima del rey autopolítico está la ciudad de León, están los ciudadanos de León. Y por tanto, yo creo que en este caso deberían de haber presentado los presupuestos al resto de los grupos políticos, y en ese debate, pues puede que no se llegase a un acuerdo. O sí, no lo sabemos. Como no los han presentado, ahí nos vamos a quedar. Ya se lo cuento yo. Imposible. Imposible. Si estuviéramos hablando de los presupuestos de 2016, bueno, puede ser que el Partido Socialista podría votar esos presupuestos. 2017, quizá. 2018, difícil. 2019, con las elecciones en mayo, imposible que el PSOE hubiera votado unos presupuestos. Igual de imposible que el PSOE hubiera votado Ciudadanos, Podemos, en este caso León Despierta o León en Común. Y probablemente la UPL tampoco. Tampoco nosotros, pero lo deberían de haber intentado. Sí, es posible. Yo lo habría hecho, si hubiera tenido capacidad, si hubiera estado en el Ayuntamiento. Pero vamos a volver un poco la vista atrás. Entonces, su labor, es verdad que yo reconozco que es muy compleja teniendo solo un concejal, pero díganos cuál ha sido su aportación en el Ayuntamiento de León de estos cuatro años. Es decir, mi voto ha servido para sacar adelante esto, 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 estas tres cosas de las que usted se siente particularmente orgulloso, porque su voto ha contribuido a sacar adelante algún proyecto que haya sido bueno para León. Sí. Nosotros hemos planteado en el Ayuntamiento de León unas cuantas mociones, de las cuales alguna ha salido adelante porque no tenían contenido económico, otras con contenido económico, por ejemplo, como el poner los nombres de las calles en los letreros de las calles, renovar esos letreros que faltan en muchas calles, que es cierto, están en muchas calles, o deteriorados, y ponerlos con el color púrpura de la bandera de León y en leonés. Esa es una de las que se ha aprobado, que está todavía pendiente de materializar. Una que yo llevé y que lamenté muchísimo que no me la aprobaron en comisión, y ahí quedó, y de hecho los ciudadanos probablemente no se hayan enterado, que fue la del cheque BB, es decir, para incentivar la natalidad, con una aportación por parte del Ayuntamiento para la natalidad, y sin embargo no se me aprobó en comisión, cosa que no entendí en ningún momento. Otras mociones conjuntas que pactamos con el resto de los grupos políticos de la oposición, que al final hasta incluso el Partido Popular se había sumado a ello, es decir, que hemos planteado en la vida diaria del Ayuntamiento muchísimas cuestiones que al final, precisamente y como consecuencia de estar en solitario, pues no han salido adelante y la ciudadanía en muchos casos no se ha enterado. Bueno, supongo que eso es culpa suya, ¿no? No, no, nosotros lo mandamos a los medios y mandamos notas, puedo decir, y eso sí que es un dato, es decir, que lo recopilé estos días, en estos tres años y pico de Ayuntamiento, en el Ayuntamiento he mandado más de 400 notas de prensa. No creo que haya nadie en el Ayuntamiento de León que haya mandado, igual sumo todos los grupos políticos y no suman las 400 notas de prensa que hemos mandado. Ese es un dato. Es decir, denunciando situaciones, denunciando problemas en la ciudad de León, proponiendo soluciones, indicando qué es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento, eso está ahí. ¿Y cómo define el mandato de Silván? Es verdad que no ha acabado, que quedan tres meses, cuatro meses. Sí. ¿Cómo define el mandato de Antonio Silván como alcalde? Bueno, pues a mí me ha parecido absolutamente penoso. Es decir, solamente hay que ver cómo está la ciudad de León. Quiero decir, si decíamos a Emilio Gutiérrez que había sido un alcalde gris, pues Toño Silván sigue en el mismo color. Es decir, que no ha hecho absolutamente nada por la ciudad de León, salvo la carretera de Ordoño II. Los servicios están cada vez peor. Es decir, los ciudadanos ven que el servicio de limpieza, lamentablemente por culpa de falta de medios humanos y técnicos que se prometieron a los trabajadores cuando se realizó la municipalización, no se han cumplido y por tanto no pueden cumplir. Porque si les das cuatro kilómetros de calles a limpiar y ahora les das seis kilómetros, evidentemente no van a poder limpiar lo mismo en el mismo tiempo, eso es claro. Las calles están muy sucias como consecuencia de ello. Después, la iluminación de la ciudad es ahora mismo absolutamente penosa. Y ya digo, ¿qué obra ha hecho Toño Silván? ¿Qué obra ha hecho durante estos tres años? Ordoño II, que es un fiasco. Es decir, todo el mundo ha reconocido que es una obra horrible, absolutamente horrible. Ya no digamos las jardineras compradas en los chinos. A ver, yo estoy convencido de que, y es verdad, yo reconozco que probablemente se podía haber hecho algo más. Pero también es cierto que no había presupuesto. Eso es mentira, no es cierto. Bueno, había una deuda de 400 millones. Pero todos los años ha habido un remanente de presupuesto que ha ido a liquidar deuda exclusivamente cuando se podía haber empleado en ejecución de proyectos. Sí, sí, es cierto. Cuando toma posesión Antonio Silván, la deuda del Ayuntamiento de León son 434 millones de euros. Que vienen de atrás. Sí, sí, sí. ¿Ustedes gobernaron en aquella época? Sí, sí, vienen de atrás, sí. Vienen de atrás. ¿Y ustedes? Gobiernos del Partido Popular y gobiernos del Partido Socialista y algunos cogobernando un unido de los colones. ¿Y ustedes se sienten responsables de esa deuda? ¿De una parte de esa deuda? Hombre, yo creo que en la dinámica de cogobernar con otros partidos, evidentemente tenemos que asumir una responsabilidad. Eso está claro. Hay que asumir esa responsabilidad. Pero, ojo, asumir esa responsabilidad no supone que los actuales dirigentes, estamos hablando del Partido Popular, Antonio Silván, concretamente en este caso, Emilio Gutiérrez anteriormente, no significa que tengan que paralizar el ayuntamiento para intentar liquidar cuanto antes esa deuda. Porque hay un plan de pagos. Es decir, está establecido cuánto tiene que pagar el ayuntamiento de León todos los años. El problema es que conforme los acuerdos con el Estado, si hay un remanente y no se ha utilizado, hay que utilizarlo para pagar deuda. Ese es el planteamiento. Oiga, este dinero que ha sobrado, hay problemas sociales graves en la ciudad de León, de gente que no puede comer. Pero la ley no te permite hacer eso. No, no, perdón. Hay otras muchas como, por ejemplo, el hogar del peregrino, que no está cerrado. Hay el, perdón, el del transeúnte, que está infrautilizado. Ya, pero insisto, la ley no te permite hacer eso. No permite en las partidas presupuestarias contemplar eso y gastarlo. Y después hay partidas presupuestarias. En el presupuesto, sí. Hay partidas presupuestarias que no se han gastado. Es que el problema es que no se ha gastado, es decir, no se ha hecho nada. Vamos a ver, cuando llega el fin de año, un ayuntamiento entiendo que lo razonable es que quede equilibrado a cero. Es decir, si ha habido superávit es que no se ha actuado bien, no se ha realizado un trabajo. Y si hay déficit, evidentemente, tampoco se ha ahorrado bien. Pero en este caso ha habido superávit. Todos los años, por remanente de caja, que ha tenido que ir a pagar deuda, porque no se ha, ha habido una inactividad por parte del propietario. Imagina que yo presupuesto un edificio en Santo Domingo, quito la fuente y presupuesto un edificio de 30 millones de euros y lo meto en presupuesto. Sí. Quito la fuente, hago un rascacielos ahí maravilloso, 30 millones de euros, y yo lo presupuesto. Y luego lo someto al pleno. Y Ciudadanos me dice que ahora que sí y ahora que no. Como al final no tengo la aprobación de Ciudadanos para aprobar el proyecto de ejecución, para la licitación, para adjudicar la obra. Al final no puedo hacer el edificio, tengo que dejarlo como está. Esos 30 millones de euros los tengo que meter a deuda, porque no puedo utilizarlos en el hogar del transeúnte. Sí, pero el ejemplo es en el hogar. Bueno, es verdad que es un poco demagógico, es un poco peregrino, porque nadie se le ocurre hacer un rascacielos en la fuente de Santo Domingo. Eso es verdad. Pero cuando yo hago un presupuesto y luego resulta que los partidos que están en la oposición, en el ayuntamiento, no me dejan hacer nada, ¿qué hago yo con ese dinero? El ejemplo que ponía antes. La ley me obliga a llevarlo a deuda. Correcto, pero el ejemplo que ponía antes. Y entonces, mi pregunta es, ¿es responsabilidad de la oposición o del equipo de gobierno? Y dos, ¿sería bueno ir a una segunda vuelta en las elecciones en las que el que consiguiera la victoria en esa segunda vuelta en las elecciones municipales gobernara con todas las consecuencias? Es decir, si por alguna cuestión peregrina al señor alcalde se le pone en la mollera hacer ese rascacielos en Santo Domingo, pudiera hacerlo porque tiene la mayoría de los votos. Bueno, vamos a ver, fuera del ejemplo opuesto que es... Peregrino, por supuesto. Fuera de ese ejemplo. Estamos en el Camino Santiago. Vámonos a la realidad. La realidad, antes lo he dicho, servicio de limpieza, faltan medios técnicos y medios humanos. Nos he invertido. ¿Se puede pensar que los miembros de la oposición hubiésemos votado en contra de mayores medios técnicos y humanos del servicio de limpieza? No lo creo. Arreglos de las calles. ¿Se puede pensar que la oposición hubiésemos votado en contra de que se arreglen las calles? ¿O de que se arregle la iluminación de las calles? ¿O que se arreglen los bancos o los parques o jacines? No lo creo. Bueno, hombre, la iluminación... No lo creo. Es decir, pero si eso está mal, eso es una inactividad por parte del equipo de gobierno. La iluminación se quiso arreglar y la oposición votó en contra. No, vamos a ver, ahí había un problema diferente. Sí. El tema de la iluminación, ha habido un problema... Si era somacil o no... Correcto, pero es un problema legal que no ha afectado a la oposición. Y si la oposición no hubiera votado a favor, se habría hecho. No, en el entretanto, nosotros nos abstuvimos. Esta fue la posición nuestra. Y nos abstuvimos porque estábamos de acuerdo con una nueva iluminación que iba a suponer un ahorro para el ayuntamiento, con una nueva tecnología LED, estábamos de acuerdo, pero lo que no estábamos de acuerdo es que el concurso fuese para grandes empresas. Lo que pretendíamos era que la iluminación de la ciudad de León fuese por barrios, troceada en definitiva. Un barrio podían ser jardines, así en genérico, y el resto de los barrios, para que pudieran concurrir las empresas de la ciudad de León y las empresas leonesas de la provincia de León. Y por esa razón nosotros nos abstuvimos. Es decir, no fue por nuestra culpa el que eso no salió adelante. Y si realmente, al final, esto no ha salido, vuelve otra vez a la inactividad del equipo gobierno. Y de todas las maneras, podían perfectamente, en el entretanto que esto se soluciona, por lo menos arreglar las farolas. Tenemos que hacer una pausa para publicidad. Retomamos luego la segunda parte de la pregunta de Joaquín, pero ahora tenemos que hacer la pausa para publicidad y enseguida regresamos para seguir hablando con Eduardo Albrechtendín. Hasta ahora mismo. Continuamos en el Filandón, charlando con el portavoz de la Unión del Pueblo Olonés en el Ayuntamiento de la Capital. Y retomamos con una pregunta que había quedado en el tintero de Joaquín sobre esa posible segunda vuelta, como lo vería Alberto Albrechtendín, una segunda vuelta para aunar votos en una sola fuerza. Sí, básicamente para no paralizar el gobierno de un ayuntamiento. Es decir, es verdad que ahora la distribución de la mayor parte de la mayor parte de los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el propio gobierno, hay una fragmentación del voto y, por lo tanto, de los escaños enorme. Y, por lo tanto, una paralización en muchas de las decisiones de los gobiernos municipales, de la diputación. Eso se podría evitar yendo a una segunda vuelta. ¿Usted es partidario de esa segunda vuelta o no? Yo, hombre, tampoco me lo he planteado así en extensión sobre las consecuencias de ello, pero yo personalmente no soy partidario de esa segunda vuelta. Porque la oposición también es enriquecedora. Y si hay un partido que va a gobernar sí o sí exclusivamente, va a pasar totalmente de la oposición. Y yo creo que en el juego político, precisamente los ciudadanos cuando votan una opción, votan otra y ahora en una polarización, es porque la gente decide que esta opción es mejor que esta o que esta otra y quieren que su opción esté en las instituciones y quieren que esa opción participe de la vida diaria. Entonces, desde este punto de vista, desde este aspecto, yo no estoy de acuerdo en eso. Es cierto que daría una estabilidad a un ayuntamiento, pero también la daría una estabilidad monótona y, desde luego, no enriquecedora para la vida diaria de una ciudad. Bueno, esa segunda vuelta no evita que haya un control sobre el ejercicio del gobierno, ¿no? Sí, pero si lo puede ejercer sin mayor problema, pues pasarán un rodillo como la mayoría absoluta. Harían lo mismo que con una mayoría absoluta. Entonces, aplicarían rodillo, que es lo que ha hecho el PSOE cuando ha gobernado, el Partido Popular cuando ha gobernado y estoy hablando en todas las instituciones, no solamente en el Ayuntamiento de León. Antes lo mencionaba de rondar un poco la... que creía que Vox iba a entrar en el Ayuntamiento, ¿no?, en estas próximas elecciones. La cuestión será medir la fuerza, ¿no? Si va a pasar como en Andalucía o si va a ser una presencia testimonial como lo ve usted. Bueno, pues, quiero decir, tampoco tenemos encuestas que nos digan cuál puede ser la irrupción de Vox, ¿no? Quiero decir, lo que se palpa por la calle es que va a haber un trasvase de voto descontento del Partido Popular y descontento de Ciudadanos a Vox. Eso es lo que se trasluce y lo que se oye por la calle, ¿no? ¿A dónde va a llegar eso en concreto, por ejemplo, en el Ayuntamiento de León? Pues lo desconozco. Ahí sí que no tengo ni idea. Es más, todavía no sabemos ni tan siquiera quién puede ser el candidato de Vox a las elecciones municipales. Bueno, no sabemos ni cuál va a ser el candidato de UPL como para saber el de Vox. Bueno, el de UPL el martes lo sabremos. Lo que sí que está claro es que no va a haber mayorías absolutas, ¿no? No, eso parece. Y eso aboca a todos los partidos a pensar con quién tiene más afinidad y con quién podría pactar y con quién no. UPL ha pactado con el PP y con el PSOE. Ha pactado ustedes con los dos. En las circunstancias actuales, con los candidatos actuales, que los únicos que sabemos son PP, Antonio Silván, y PSOE, José Antonio Díez, ¿con quién tiene usted más afinidad y con quién la UPL podría pactar con más naturalidad, digamos? Pues vamos a ver, yo en las anteriores elecciones llevaba en el programa electoral en negrita que con el voto de UPL no se juega y que no pactaría con ninguno. Lo llevaba así en negrita. Bueno, probablemente eran otras circunstancias. Quiero decir, había solamente dos partidos y nosotros. Ahora se ha polarizado y es evidente que puede haber un momento en el cual la gobernabilidad del ayuntamiento exija un pacto. Yo no estoy ni con uno ni con otro porque eso va a depender del programa y va a depender de lo que estos partidos asuman de nuestro programa. Es decir, que, como decía Julio Anguita, programa, programa, programa. ¿Dónde está Julio Anguita? ¿Y dónde está esa teoría? Bueno, actualmente yo creo que es muy válida en cara a los pactos. A mí me parece muy bien. Los pactos. No digo que no, pero igual ha pasado la época. Desde luego los pactos por sillones que es parte de lo que se lleva ahora, desde luego a mí eso me repele. Y yo desde luego, si a mí el partido, porque yo eso es algo que los órganos del partido tendrán que decidir o yo no lo voy a decidir. En un momento de estos serán los órganos del partido los que tengan que decidir si vamos con uno, vamos con otro o no vamos con ninguno y dejamos gobernar la lista más votada, que es otra de las opciones. Pero en mi opinión lo fundamental es programa, programa, programa. Vamos a jugar a las hipótesis. Llega un momento en el que hay que pactar y la UPL se plantea si pacta con PP o con PSOE. ¿Qué argumentos pondría sobre la mesa la UPL diciendo vamos a ver, quien me apoye esto tiene mi confianza? ¿Qué argumentos serían? ¿Qué sería esto? Es decir, tres, ahora se lleva mucho lo de las líneas rojas que a mí me parece un término bastante voluble, porque lo que los partidos dicen en línea roja hoy, mañana es naranja y al día siguiente verde. ¿Cuáles serían esos tres, cuatro elementos de un programa que ustedes les harían inclinarse a la derecha o a la izquierda? Bueno, como quiera que los dos partidos son nacionales, es decir, estamos hablando de Partido Popular, Partido Socialista, Partidos Nacionales y con implicaciones a nivel nacional, desde luego lo fundamental en la Unión de Pueblos Olonés es que la dinámica de esta ciudad y de esta provincia cambie. Es decir, lo que no podemos continuar es perdiendo población a los ritmos que lo estamos perdiendo. No es posible ni continuar con que los jóvenes tengan que marcharse porque no tengan futuro. Es decir, serían servicios para los ciudadanos, he hablado antes de la limpieza, he hablado de la eliminación, podemos hablar del transporte público, podemos hablar de otras ideas. Y proyectos que generen expectativas e ilusión a los oloneses, como puede ser el Torneros, como puede ser el Palacio de Congresos, como puede ser que el centro de control del AVE acabe viniendo a León, que es lo que se nos prometió, como puede ser la ciudad del Mayor y el centro de referencia de autismo que empezó y ahora resulta que parece que es incompatible, la integración de FEBE, acabar con la integración del AVE, es decir, proyecto del aeropuerto como transporte de mercancías y eje del noroeste. Todas estas cosas estarían en la negociación. No, pero es lo que demandan los leoneses. Lo digo porque el PP lleva en su programa esto y el PSOE también. Lo que pasa es que... Torneros, por ejemplo, el Partido Socialista ha estado seis años, siete años, peleando y han llegado los primeros presupuestos que ha tenido oportunidad de elaborar el Partido Socialista y Torneros no aparece por ningún lado. A pesar de que... Probablemente lo lleven en su programa electoral. La Ciudad del Mayor, el Centro de Referencia de Autismo, todo eso lo lleva el programa PP y PSOE, con lo cual se le complica la historia. Pero el tema es el cumplimiento y los compromisos de cumplimiento. Pero la UPL deberá llevar un proyecto propio. No sé, volvamos a la utopía de Santo Domingo y del rascacielos. Nosotros vamos a hacer un rascacielos en Santo Domingo. ¿Cuál es su oferta de proyecto importante para los próximos cuatro años, la que va a presentar el programa electoral? Actualmente los ciudadanos de la Ciudad de León no demandan grandes obras faraónicas, ni grandes... No, no, porque no hay dinero. Primero no hay dinero. Y segundo, que la gente está más preocupada de un puesto de trabajo, está más preocupada de comer día a día, está más preocupada de que sus hijos no tengan que marchar fuera de la Ciudad de León a buscarse el cocido porque aquí no lo tienen. Es decir, la preocupación actual del ciudadano no es la misma que hace años. Hace años, en los programas electorales, todos los partidos ofrecían obras faraónicas. Y de hecho, en León se hicieron obras faraónicas. Pero hoy día no es eso lo que demandan los ciudadanos. Lo que demandan son servicios, lo que demandan es expectativas de futuro. Esas son las cosas que están pidiendo los ciudadanos. Y eso es lo que hay que llevar en los programas electorales. Pero eso es como hablar del sexo de los ángeles. Pero que Partido Popular y Partido Socialista puedan llevar las mismas cuestiones que podamos llevar nosotros en el programa electoral, puede ser. Lo que pasa es que exigiremos cumplimiento. Lo que no tiene sentido es, como bien has dicho, que para torneros en el Partido Socialista, este año en los presupuestos generales del Estado, que lo estaba reclamando, resulta que no hay un euro. Hombre, yo me imagino la cara de Graciliano Palomo, que ha publicado en el Diario de León, no sé, una docena de tribunas hablando de torneros en los últimos cuatro años. Yo me imagino su cara cuando vio los presupuestos generales del Estado. Bueno, el proyecto de presupuestos, que veremos a ver si sale o no sale, en el que no aparecía torneros, me imagino que su cara tiene que ser un poema. Evidentemente. Ahora mismo hay dos polos de atracción que pueden generar expectativas de empleo en León. Uno de ellos es torneros y otro de ellos es villadangos. Villadangos, hay comprometida un ramal ferroviario, que ya veremos a ver si se ejecuta, que se soltan las cuestiones. Parece ser que sí. No, para eso sí hay presupuesto. Parece que ya veremos a ver si se ejecuta. También para el centro de control del AVE, pues iba a venir y de repente dijeron que lo llevamos desde Madrid y nos lo quitamos de encima. Por ejemplo, habría que potenciar también el INCIBE, probablemente. Y ya digo que estos proyectos, por ejemplo, que digo, torneros, es claro que no hay unas partidas presupuestarias tanto en la Junta como del Estado, o desde luego nos están tomando el pelo, que es lo que nos llevan haciendo todo este tiempo. Pero claro, la respuesta de la Junta es que, bueno, es que, claro, es que no hay demanda. No, perdone usted. Primero cree en la infraestructura, cree en la oferta y verá cómo hay demanda. Pero claro, si mañana quiere venir una empresa a León y resulta que dice, bueno, me quiero instalar en León, ¿dónde puedo instalar? Ah, bueno, mire, pero este terreno todavía no lo tenemos urbanizado y a saber cuándo lo urbanizamos. Claro, esa empresa se marcha a otro sitio donde den el terreno ya urbanizado. Pero esa filosofía es la que provocó que en la provincia de León y en otras muchas provincias de esta comunidad autónoma, que es la que conozco, imagino que en otras comunidades autónomas ha ocurrido lo mismo. ¿Cómo se llenaron los pueblos de polígonos industriales que están vacíos? Sí, pero polígonos industriales. Y se gastó un montón de dinero en esos polígonos industriales en urbanizar polígonos en los que no hay una empresa instalada en la última década. Es decir, primero tiene que ser el polígono y luego la empresa, o primero tiene que ser la demanda y luego la oferta. Primero tiene que ser el polígono. Hay que creer las condiciones para que esa empresa vaya. Ahora, los polígonos en los pueblos son polígonos con parcelas pequeñas, no para grandes empresas. O sea, pero se hizo, se gastó. Sí, se gastó, se gastó. Pero no hay gente canta de dinero. Pero no es lo que se gastó con el plan E en hacer un pabellón de deportes en un pueblo con tres niños. Bueno, pero... Claro, pero... Pero habremos aprendido... Esos fiascos hay unos cuantos. Pero habremos aprendido algo. Quiero decir, de verdad, yo creo que habría que combinar la oferta y la demanda. No sé si primero tiene que ser la cosa. Pero claro, yo no... Esto es una economía familiar. Yo no puedo comprar 14 pares de zapatos para pensar si a ver si tengo 14 hijos. No, es que no es así. Porque yo estoy convencido que para León hay demanda de terreno para instalación de empresas. Porque afortunadamente, y eso es algo que no nos lo puede llevar Valladolid, bueno, a las pocas cosas que no nos pueden llevar, y es el ser el centro neurálgico del noreste. Por mucho que se empeñen, porque ya nos han llevado los del corredor al Atlántico, pero el centro neurálgico del noreste, afortunadamente, geográficamente, seguimos siendo el Leo. Y bueno, eso no nos lo pueden llevar. Y por esa razón, pues creando esas condiciones y con parcelas suficientes, como por ejemplo es ahora Villa de Angos, pues ha venido Inditex, o perdón, Mercadona, viene ahora Decathlon, empresas grandes que crean impuestos de trabajo. Pero porque ya estaba el terreno. Ya estaban las condiciones, estaba la infraestructura. Si no, no vienen. De hecho, Decathlon quiso instalarse en el polígono de León, pero no había parcelas suficientes, no hay terreno, pues se van a Villa de Angos. Y en la escala de prioridades, resuelvanme una duda. En la escala de prioridades de UPL, ¿dónde ha quedado lo de León solo? Porque yo creo que ya está en la parte más baja del escalafón, ¿no? Vamos a ver, hay una cuestión que está en nuestros estatutos, que es la autonomía de la región. Es la esencia, ¿no? Es la esencia de la UPL era esa. No, pero la nuestra es autonomía de la región, no es León solo. Es León, Zamora, Salamanca, autonomía de la región, y así vienen nuestros estatutos. Y esa es una reivindicación que no vamos a renunciar a ella jamás. Otra cuestión es que seamos conscientes de que ahora mismo no es la principal prioridad de los ciudadanos. Insisto, la principal prioridad de los ciudadanos son infraestructuras, es perspectivas de futuro, todo esto que hemos estado hablando ahora. Entonces, bueno, no renunciamos a ello, pero somos conscientes que los ciudadanos piden más y piden cosas diferentes a eso también. Y que no lo van a conseguir nunca, claro. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. Quiero decir que, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en la época franquista del final del franquismo, que había un político... No, bueno, es un ejemplo. Que había un político que decía, está todo atado y bien atado. Que era Federico Silva Muñoz, no sé si os cargaronáis. Claro, se murió Franco y se acabó el sistema en bien poco tiempo, afortunadamente. Quiero decir que en política nunca se puede decir, está todo atado y bien atado. En política pueden pasar muchas cosas. Pues un cambio político, una reorganización del Estado a nivel federal, por ejemplo, que lo pide el Partido Socialista y Podemos y algunos otros partidos lo piden. Bueno, pues en esa reorganización estatal perfectamente puede caber un cambio en el sistema autonómico que permita que León, Zamora y Salamanca, como única región histórica que no es autonomía, y que se le debe, yo creo que la democracia y nuestra Constitución se lo debe a la región leonesa, yo creo que podría llegar. Otra cosa, la capitalidad gastronómica. Hagamos balance. El otro día el PSOE era duro en el balance que hacía de la gestión realizada por el equipo de gobierno y los actos organizados con motivo de la capitalidad. Ahora que ya ha pasado, que mañana damos al revuelvería. ¿Cómo la valora UPL? Bueno, yo creo que también ha sido muy pobre. Yo, de verdad, sinceramente, yo tenía mayores esperanzas de que sirviese como revulsivo para el turismo León. El revulsivo ha sido el AVE. Según ha llegado el AVE, León ha tenido un incremento exponencial del número de visitantes y de turismo. Yo creo que la capitalidad gastronómica ha supuesto un poco, pero no lo que yo consideraba que podría haber supuesto. Y a nivel nacional, yo creo que si vamos a cualquier otra provincia de alrededor y preguntamos cuál es la capital gastronómica del año 2018, la gente no lo sabe. Ojo, como tampoco lo sabíamos cuando fue Vitoria, o cuando fue Burgos, o cuando fueron otras ciudades que fueron capitales gastronómicas y que no nos enteramos nadie. O sea, tampoco vamos aquí a arragarnos las vestiduras. Pero yo creo que el balance ha sido pobre, sobre todo por escasa imaginación y de volcarnos hacia el exterior, fundamentalmente. Es decir, no ya tanto los actos que se han realizado en León, que pueden estar bien, pero yo creo que el esfuerzo habría sido volcarnos al exterior, de proyectar León al exterior. Yo creo que eso no se ha hecho bien. ¿Y hemos conseguido mejorar la hostelería de León o no? Tampoco. Bueno, los hosteleros, hay algunos que, yo lo he comentado con algún hostelero, y alguno me dice, pues, que bien, que sí, y otros me han dicho, pues, igual que siempre. Quiero decir que yo he oído de todo. No tengo yo claro lo que la hostelería ha podido suponer de plus, estamos hablando, porque ya digo que la llegada de la B efectivamente supuso un impulso importante en el turismo en la ciudad de León, y ahora la capital gastronómica ha podido suponer algo, pero yo creo poco. Yo le voy a hacer dos preguntas así en batería, antes de que Roberto me diga que ya no tenemos tiempo, que le veo venir. Hay encuestas que dicen que el 52% de los leoneses quiere salirse de la comunidad. Sin embargo, la UPL no tiene el 52% del voto. ¿Por qué no es capaz de la UPL de capitalizar ese voto? Y la segunda, la alcaldesa de Santa María del Páramo, conocimos ayer que tiene una citación para declarar como investigada por dos delitos, uno de prevaricación administrativa y otro de falsedad documental. Misma situación que le costó la alcaldía a Manolo García en Villaquilambre y a Eugenia Gancedo en San Andrés. ¿Usted cree que debe seguir como alcaldesa en Santa María del Páramo? Bueno, vayamos por partes porque las dos preguntas no tienen nada que ver. Nada que ver, sí, pero era para evitar a Roberto. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno, efectivamente, más del 50%, a pesar de las políticas de adoctrinamiento de la Junta en los libros de estudios y mucho adoctrinamiento, mucha publicidad de la Junta, no logran convencer a los leoneses de que esta comunidad es necesaria. Al revés, están en contra de esta comunidad. ¿Y por qué no somos capaces? Bueno, pues porque es un sentimiento que tiene la gente y que efectivamente nosotros tenemos que intentar canalizar. Eso es un debe que tenemos en Unión del Pueblo Leones. Yo lo reconozco que nuestro esfuerzo precisamente es conseguir que todas estas personas que son leonesistas, que interpretan que el partido que podría defenderles es Unión del Pueblo Leones, bueno, pues al final acaben votando en Unión del Pueblo Leones. Eso es lo que nos está costando. Pero yo creo que, insisto, con la seriedad con la que estamos actuando en los últimos años, con nuestras iniciativas, con el trabajo que estamos realizando, yo creo que en las próximas elecciones el resultado tiene y debe ser bastante mejor y en cuanto empecemos la espiral hacia arriba, pues yo creo que los resultados a la larga serán mejores. Nos queda un minuto para la segunda pregunta. Bueno, pues la segunda pregunta. Bueno, pues nosotros hemos mostrado nuestro total apoyo a la alcaldesa de Santa María del Parmo. Todo esto no es casualidad que la denuncia la planteen azláteres del Partido Popular y la planteen justo cuando se aproximan las elecciones municipales y autonómicas. Es decir, que esto es una maniobra orquestada porque la alcaldesa de Santa María del Parmo ha hecho una labor extraordinaria en Santa María del Parmo, probablemente acabe ganando las elecciones con mayoría absoluta y claro, eso el Partido Popular de Santa María no lo admite y se han buscado una salida. Yo creo que esa denuncia no tiene recorrido ninguno, no va a tener recorrido ninguno y no me cabe duda que acabará siendo hacienda. Pero sus circunstancias son parecidas a las que había en otras alcaldías y ustedes votaron para que se marcharan. Bueno, pero eso hay que ver. Cada uno tiene sus circunstancias y sobre todo que nuestra alcaldesa se va a defender en los tribunales, va a dar las cumplidas explicaciones cuando acuda al juzgado a explicarlo, a su declaración y a partir de ahí será el juzgado el que decida. Eso es la paja en el hoja cerro y la venga en el propio. Es que las circunstancias entiendo que son diferentes. Pues así tenemos que terminar porque nos hemos quedado ya sin tiempo en este filandón, así que Eduardo López Centino, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a Joaquín Tornea, a Germán Gabela también y sobre todo gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Volvemos dentro de siete días. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.